¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este vídeo que Motorrepuestos Monterrey tiene para ustedes. Esta vez les quiero presentar el cargador inteligente para baterías. Es una herramienta muy interesante y les va a ser de bastante utilidad para su refaccionaria en cuanto a baterías porque este cargador no es como cualquier otro, es inteligente nos sirve para baterías de 6 voltios y de 12 voltios y también nos sirve para baterías de motocicletas, de carros y otro tipo de baterías que sean de 12 voltios. Otra ventaja que tiene este cargador es que repara las baterías sulfatadas. Ojo, no va a reparar las baterías que estén en cortocircuito, solamente las baterías que estén sulfatadas. Esto es que ya han tenido una larga vida de uso y las placas dentro de la batería se comienzan a sulfatar impidiendo que los ciclos de carga y descarga se realicen correctamente. Este cargador es automático, solamente lo conectas y nos va a empezar a arrojar la información en la pantalla, en el display. nos puede arrojar información, tiene la función de multímetro o voltímetro, nos va a arrojar cuánta carga tiene la batería y luego automáticamente ya una vez que lo encendamos nos va a decir cuánto amperaje le está mandando a la batería para cargarlo. Este es un cargador de máximo 2 amperes y luego también tiene el sistema de reparación en que les digo que es para desulfatar las baterías que es por medio de pulsaciones. Tiene un botón, que es este botón, le ponemos al botón reparar y comienza a arrojar pulsaciones. Ahorita vamos a ver cómo funciona. También nos muestra cuando la batería ya está totalmente cargada y también nos muestra cuando la batería tiene algún error y también cuando ha terminado de repararse. Esta es la información que nos va a mostrar el display. Entonces vamos a conectarlo para que puedan ver cómo funciona este cargador inteligente. Aquí yo ya tengo mi conector. Primero lo voy a desconectar para que vean la función de voltímetro. Ya solamente con conectarlo a una batería nos va a indicar el voltaje que tiene. Ahí ya se encendió con la misma energía de la batería y nos indica que tiene 12.8 voltios. Y luego si queremos que comience a cargar, pues lo vamos a conectar aquí. Lo conectamos, el cargador enciende y ahí empieza a arrojar el display la información sobre el amperaje. Ahí ya subió el voltaje porque ya está arrojando 0.8 y ya nos está diciendo full. Esta batería está completamente cargada porque esta batería es nueva. Yo la estoy poniendo como muestra pero esta batería es nueva. Entonces esta ya nos dice que está full, no requiere más carga. Ya la detectó, ya mandó la energía, ya recibió la información y nos dice que está full. Entonces vamos a hacer la prueba con otra batería. Esta batería no es nueva. Vamos a poner el rojo positivo y el negro negativo. Ahí nos decía off. Ahora ya tiene la información de la batería y está cargando. Ahí nos dice que está a 14.6 voltios. Es lo que está mandando. Y está mandando 0.7 amperes. Y luego ya nos dice que está full porque esta batería yo la cargué previamente también. Y tenemos otra batería, otro ejemplo, que sería este. Que esta batería si está dañada, ya se la quitamos a una moto que sí necesita. Aquí ya dice off porque no tiene ninguna batería. Ahí está detectándolo. Lo conectamos y empieza a leer la información. Y ahí dice 14.2 voltios en carga y 1.1 amperes. Y de esta forma pues se va a quedar hasta que detecte que la batería está full. No recuerdo si la cargué ayer, pero debe estar sin carga. Pero aquí vamos a aplicar la función de repair, de reparación. Le picamos al botón de reparar y luego dice pull, que es de pulsaciones. Y comienza a arrojar pulsaciones. Y el indicador de LED de modo reparación se enciende. Entonces así se va a quedar en reparación hasta que aparezca en el display la palabra AND. AND REPAIR. Y esto puede llevar una hora, dos horas, tres horas, ya dependiendo de el estado de la batería. Pero recuerden que solamente funciona para baterías que han estado en uso por mucho tiempo. Un año y medio, cosas así. Más de un año, un año y medio, hasta dos años podría ser que se pueda rescatar alguna batería. Pero ya depende del uso que se le haya dado. Entonces no va a reparar baterías que están en corto. No va a reparar baterías que están infladas o que tienen golpes o que tienen daños mayores. Solamente puede reparar baterías que por el uso natural y el buen uso se han sulfatado internamente. De esta manera es como funciona el sistema de reparación. Y esto sería solamente el modo de reparación. Si le pico de nuevo, ya se entra en modo carga y deja, se queda automáticamente cargando. Y tú ahí lo puedes dejar hasta que automáticamente detecte que ya está cargada y te aparece la palabra FULL. Entonces se apaga automáticamente. No corre riesgo de que la batería se vaya a sobrecargar o que se vaya a inflar o que se vaya a dañar porque es un cargador inteligente y detecta lo que la batería necesita. De hecho, en este caso, la batería solamente está recibiendo 0.6 amperes, lo que significa que ya está casi cargada y ya está casi por completo cargada. Y nada más es cuestión de ciertos minutos o tal vez una hora en lo que complete su etapa de carga completa. Bueno, también les quería mencionar que en la presentación viene el manual. Viene el manual en varios idiomas. En una sección viene en español y también viene otro, el manual original, que viene en inglés. Y de esta forma vamos a poder hacer uso correcto. El uso correcto de esta súper herramienta que motorepuestos Monterrey tiene para ustedes, para apoyarse, sobre todo con las baterías que requieren carga inicial, para que no tengan ningún inconveniente. Bueno gente, pues por este vídeo ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención y recuerden que estamos en contacto por los medios que ya conocen. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.